Amigos de Guarme y el Mundo, ya nos encontramos nuevamente aquí en la avenida principal, la avenida Alberto Reyes, conmemorando pues este nombre a esta gran avenida con nuestro gran héroe. Tenemos a Sopita y a Calambrito que nos tienen algo muy hermoso, algo muy importante, ¿qué decirnos? Bueno, ¿cómo está amigos de Guarme? Estamos aquí también en la Plaza Villalba, haciendo este pequeño reportaje para todo Guarme y para todo el mundo, porque Guarme es zona turística y zona cultural de todo el Perú. Bueno, estamos aquí presentando también al amigo Sopita. Así es este amigo Calambrito, estamos acá en el monumento de Cabo Alberto Reyes, que falleció en la Batalla de Guaypí, en Colombia, defendiendo a nuestra patria Perú, el 26 de marzo de 1933, aquel héroe de Guarme y donde lo condecoraron como Cabo Alberto Reyes. Por eso tenemos este glorioso combatiente del Perú, un guarbiano neto que luchó por la patria de Perú. Y aparte de ello, tenemos también zonas culturales como es el Castillo. El Castillo es una zona donde verdaderamente, ahorita en estos momentos, está abarrotado de mucha gente, de gente forastera y verdaderamente, bastante esturita. Ah, también en Guarme tenemos el Balneario Tujío, hermosa playa denominada la Cota Virgen de Guarme y este Calambrito. Sí, 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 y también sus ricos, ricos, ricos potajes. Calambrito, vamos a conocer la Plaza de Armas de Guarme y allá tal frente. ¡Vámonos! ¡Vamos! Estamos aquí en la Plaza de Armas de Guarme, donde está, representa a un maricador, un hombre pesquero que se dedica a todas las faenas pesqueras de Guarme y también estamos con todos los amigos de Guarme. Ahí está el pescador hermoso, mira el monumento, el pescador representando al pescador, al maricador guarmeyano. Aquí está el monumento. Estamos con las chicas de Aguarme. Estamos con las chicas de Aguarme, tenemos a Anelie, Lluviana y mamá Occhio. Ellas son las chicas de Guarme y las esculturas de Guarme, ahí están los huacos, ahí están los huacos. Las chicas de Guarme, entonces son las chicas de Guarme, el reportaje va para todo el mundo y creo que un saludo para todo el mundo, señorita de Guarme. ¿Qué se siente acá en Guarme? Es una ciudad muy hermosa, ¿sí o no, señorita? Sí, 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 sí. ¿Cuál es su nombre, mamita? Gabriela. ¡Graviela! ¿Su nombre? Elsa. ¡Olga! Para Gabriela, Elsa y Olga, las chicas de Guarme, son representativas porque Guarme es Guarme y Guarme es mujer. Claro, las chicas de Guarme. Un fuerte aplauso para las chicas de Guarme. ¿Guarme yano? ¿A qué tal, señor Marcos? De Lima, estamos... Estamos acá visitando a Guarme, acá el señor visitando a la provincia de Guarme. ¿Qué tal le parece Guarme, señor? A ver, este... ¿Qué tal? Ahora Guarme está... Ya no hay como antes, lo antiguo era mejor, entonces. De Lima, él viene de Lima. Claro, él viene de Lima, por eso dice la canción, si pasa por aquí, buen forastero, pasa que aquí te espero con una chicha guarmeiana, aquí en la provincia de Guarme. Exactamente. Un fuerte aplauso, amigos, para Guarme. Fuertes los aplausos. Mucho gusto, bienvenido a Guarme, cabrón. Vamos, corre, 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 ya, listo. Hola, hola. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, Lito? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué me va Guarme? Es de un reportaje para Perú y todo el mundo. Ellos son los chicos de Guarme y los de moda. Hola, mi vida, ¿cómo están? Ah, y él es el hijo, el hijo de Silberio Urbina y él es todo lo que está mi vida. Te amo bastante. Es un orgullo encontrarme con mi enamorado, con el que yo lo amo bastante, lo quiero bastante. Un saludo para el reportaje de Perú y todo el mundo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Pito. ¿Ah? Pito. Pito. Se llama él, se llama Pito. Y la verdad que yo me siento muy hermoso porque él ha sido mi marido y la verdad que ahora... ¿Cuál marido es mío? Ay, no. ¿Dónde más? Te amo, Lito. Te amo. Él es mío. Y nos vamos a repartir los dos. ¡Ve, va, 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 va! ¡Ve, la momia Juanita! Y también vamos a celebrarnos con esta linda canción que dice... Por lo pequeño y feliz de mi adorado Guarme, de gente buena y sincera como el sabor de Memeí. Por lo pequeño y bendito que ama a Dios a su manera y tiene fe en sus cáliz que muchos vienen de afuera. Es una santa madre, es hermana y patrona. Rosario se llama la Virgen que el Guarme ya no venera. Es tan milagrosa y imagen que todos los Guarme ya no venera. Y tiene fe en sus cáliz que muchos vienen de afuera. Ay, si pasas por aquí, buen forastero, pasa que aquí te espero con una chicha guarmeyana en toda la provincia de Guarmeí. Música para el pasajero, gracias, gracias, te amo. Corta. Ya, Gustavo. Dale. Nos encontramos en la plaza de armas de Guarmeí. Acá nos encontramos con un caballero. ¿Su nombre, caballero? ¿Cuál es el caballero? A ver, algunas palabras, caballero. ¿Para cuándo? Este, aquí en Guarmeí, hay una riqueza en cuanto a seres humanos y en cuanto a las escudidas. En este caso principalmente, ya empezaron a la chicha guarmeyana. Era una bebida muy importante, pero ya casi, ya desapareció un poco de acá en Guarmeí. Pero menos va que el señor Morante todavía no tiene vigencia. Ah, el señor Morante todavía lo prepara. Uy, interesante eso. Sí, sí, muy bien. Y ya, y el señor Cayo, ¿qué nos tiene sobre Guarmeí? ¿Qué le puedo decir en cuanto a la chicha guarmeyana? Sabemos que la señora Daría Gamarra, en esos tiempos, en esos tiempos, fue ella la única en Guarmeí que vivía en la cuadra 4, el 2 de mayo, ¿no? Ah, sí, la señora Daría Gamarra, ¿no? Un saludito para la señora Daría Gamarra, que la encontramos en el cementerio. Ya está en el cementerio ya, y ella tiene ya más de 30, 40 años, ¿no? Ah, ya. Y quedaron sus hijos, sus hijos, pero, latimosamente, pues, por el tiempo ya va avanzando la tradición. Lógico, y ahí ha quedado ya ahora último al señor Morante, ¿no? Ah, el señor Morante, interesante. Sí, pero, no es, no es, este, casi tradicional, porque todas las fiestas que se hace cada año en Guarmeí, no se ve la chicha guarmeyana. No se ve porque automáticamente se está perdiendo la tradición. Ah, se está perdiendo la tradición. Sí, se está perdiendo la tradición. Hay que hacer algo para incentivar, porque sí, a la chicha guarmeyana. A la casa de la cultura. Claro, y también, ¿qué te puedo decir de Guarmeí? De Guarmeí, también se está perdiendo la tradición. ¿Qué te digo? Por ejemplo, este año, después del primero de 2015, mucho, mucho turismo ha habido. Por eso, le vamos a dar un fuerte aplauso para tu hijo y para todo Guarmeí. Fuerte a las palmas, amigo. Y también, también, no nos vamos a olvidar, porque estamos en el mundo también, en la cultura que se ha descubierto el año pasado. Ah, el año pasado, ¿te ha descubierto? Tenemos como 1.300 piezas arqueológicas, pero... ¿En mor y plata? Esa es la misma, no lo tenemos aquí, Guarmeí, pero no sabemos a dónde lo tienen. Pero en Lima. ¿En Lima lo deben tener, caballero? Sí, también, nosotros como pueblo, y las autoridades que les competen, ya deben ser una casa museo, ¿no? Onde se deben exhibir esas piezas arqueológicas. Onde va a venir más turismo, ¿no es cierto? Entonces, Guarmeí va a crecer con el turismo, pero, efectivamente, este año, ojalá, con la administración de señora Miguel Ángel, ojalá, que se agarre las riendas con más fuerza, ¿no? Porque esto ha sido hecho con este incluimiento, pero estamos nosotros como cultura a nivel del mundo. Claro, señor Gori, póngase la pila. Sobre todo la alegría de todas las chicas de Guarmeí, son simpáticas, hermosas, miren a las chicas, simpáticas, miren, esa chica que va con su dinosaurio al lado. Nos encontramos frente a la iglesia matriz de Guarmeí, Nuestra Señora del Rosario. Acá siempre la traición, en octubre venden las ricas canchitas. A ver, a saborear esta rica canchita de nuestro amigo Paye. Canchita cinco minutos, pero de vida. Están deliciosas. Deliciosas, tienen vitamina A, deseché de todo el abecedario. Esto solamente lo preparan acá en Guadalaj, la provincia de Guadalaj, con el amigo Paye, más conocido, cariñosamente conocido.